Una película argentina que también tiene lo suyo y hace una apuesta fuerte que tiene que ver, que se llama Pistoleros, Pistolero, una película de Nicolás Galvaño que está firmada en Mendoza y lo que apela es a la iconografía del western esta película va a desarrollar su historia durante el régimen de Honganía en el norte de Mendoza y va a usar estos escenarios como para remitirnos a aquellos pistoleros que vimos tanto en el cine pero con una impronta por supuesto muy local, un diálogo muy fuerte con Juan Moreira el protagonista de esta película es una especie de delincuente pero al estilo Robin Hood que le roba a los ricos para también dar a los pobres y con sus códigos, con sus escenografías, con su iconografía también el protagonista es Lautaro Delgado que realmente está muy bien en esta película lo acompaña también Juan Palomino, Abadi que también está muy bien realmente una apuesta fuerte, distinta, esto de ir con el género y también apelar al tema de las locaciones nacionales y naturales como para jugar un poco con el western por momentos hay cositas que quizás nos hacen ruido bueno, tiene la participación esta película de Maravilla Martínez, el boxeador que tiene un papel importante es el hermano del protagonista así que para los que quieran ver algo distinto quizás aquellos amantes de las viejas películas de western y pistoleros puede llegar a ser una buena opción, se llama Pistolero